Gracias por ver el video. Yo, antes de empezar vosotros, en la industria de Armesas tenemos la gran oportunidad de haber contado con David y ahora de contar con José, que de los dos temas que han hablado es lo que son, en este momento, dos de las personas que más saben, que más han trabajado los temas que hemos tratado y yo creo que es un privilegio entregarlos aquí a los dos. Es una tentación, ¿eh? Pero el otro día en el Parlamento de Cataluña estamos hablando sobre la creación del centro de empresas y derechos humanos en Cataluña, que tiene que controlar la praxis o la posible mala praxis de las empresas de Cataluña en sus inversiones, en sus desorganizaciones, allá donde se producen, ¿vale? Y hablamos de proteger los derechos humanos allá donde esas empresas acaban residiendo. Y la pregunta de la derecha de Cataluña, la pregunta de la derecha de Cataluña, es decir, de Junts, va ser, escoltéu-me, això dels derechos humanos está muy bien, pero no penseu que si presionemos mucho las empresas, pues las inversiones, esta gente no vindrán, claro, esto de los derechos humanos está muy bien, pero no penseu que quizás si se senten amenazados que se demandan contras, no vindrán, no vindrán? Pues la respuesta va ser que una empresa que no protegeix, desenvolupa los derechos humanos no es una empresa y se va obrir el debate de lo que es una empresa en aquests momentos en el mundo. Una empresa no es un lugar donde un señor coge dinero y hemos superado el debate aquello de la función social de la empresa. La empresa es un espai de convivència y la empresa es un tanto de los trabajadores como del señor que coge dinero y si el día que nosotros integriremos este principio, pues comenzaremos a cambiar las cosas y comenzaremos a cambiar el mundo de la verdad. Yo creo que hemos aprofitar el debate hoy que ha venido para agafarlo y que vinimos más y poder ser llevados a gente tan preparada y tan formada y a más a más gente que es nuestra, que piensa en nosotros y que a más a más un dió en ámbitos muy complejos. Yo creo que ha estado muy bien. Y ahora tenemos la suerte de estar aquí con el José. Yo voy a ir a este barrio. Bueno, en esta barrio, en esta barrio, no, pero cuando pasas la barrio a 50 metros están ya a San Martín. Yo voy a la mitad de la meda, a 10 minutos caminando. Y el año 92 es un año muy importante para Barcelona porque va transformar este entorno. Va transformar. Va ser una espagúria al mar. Yo que vivía en torno a la rama de Ipúscoa, muchos de vosotros sabréu dónde está, pues no podíamos llegar al mar porque todo esto eran terrenos predes con la rama y no se podía caminar. No se podía caminar. Y va ser un año muy importante porque va ser el año de las Olimpiadas. El año 92 va ser un año muy importante porque el año de las Olimpiadas a Barcelona va servir para transformar el mundo. Y todo, cuando habla del año 92, cuando habla del año 92, se nos recuerda de las Olimpiadas de Barcelona. Pero el año 92 va ser muy importante para alguna cosa más, sobre todo por una. Porque va ser el año de la cumbre de Río, la cumbre de la Tierra, on el món va començar a adonar que ens estaven cargant el nostre planeta, el nostre espai de vida, i que s'havien de començar a fer coses. Va canviar. Bé, he entregat molts anys, molts anys en què veritablement la comunitat internacional, quan parlem de la comunitat internacional no parlem dels Estats, parlem de les persones, hem assumit aquesta responsabilitat. Jo crec que hi ha un moment molt important, que és quan es parlen els objectius de desenvolupament sostenible i aquests objectius plantejen metes i aquestes metes plantejen obligacions a tots els Estats, als més desenvolupats i als menys desenvolupats, però també, sobretot, als més desenvolupats, és a dir, el client. I aquestes metes s'han de complir i tenen a veure amb fer un món més sostenible no només des d'una perspectiva mediambiental, sinó des de la convivència. S'ha de fer més viable, més possible de moviments. I per això aquests objectius ara són obligacions que els Estats haurien de complir. Els Estats els resistiran, perquè són estructures de poder que tenen a veure moltes coses, i ho hem viscut en el nostre país en els altres anys, però molt poc amb les persones. Aquesta és la primera reflexió. Jo m'agradaria que quan el Jose parles de tot això, que és una de les persones que jo conec més sensat de tot això del món, s'indica el segur, doncs parles dels objectius, però no com compartiments Estats, sinó com que estan interrelacionats. Quan parlem els sindicalistes només parlem del 8è, de l'objectiu 8, i no, jo crec que a nosaltres ens interessa parlar de tots. I el que he dit abans de donar-li la paraula, el tema energètic és clau, i el canvi de model energètic és clau. I per aquest país el model energètic ha sigut fonamental en tots moments. Jo recordo que un dels sectors més importants del nostre país és el tèxtil. Bé, doncs a la primera revolució industrial, Barcelona i Catalunya, sobretot Barcelona, era competidora del Reino Uní en la indústria del tèxtil. Bé, però la competència era una competència molt desequilibrada. Per què? Doncs perquè, per exemple, posar una tona de carbó a la porta d'una empresa de Manchester costava 5 vegades menys que posar una tona de carbó al port de Barcelona. I fins i tot la societat de Barcelona, de Catalunya, es va sacrificar fins al punt de poder competir amb ells. Però clar, una de les coses que va passar és que les crisis socials van ser terribles perquè sempre és a costa nostra, a costa dels treballadors. I això explica per què molts anys després el primer sindicat d'Europa i del país es va crear el carrer Tallers, el carrer Tallers, que va ser la Unió General també. Perquè les crisis socials que provocaven aquests desequilibris a la competitivitat pels corcs energètics, per exemple, van fer que a Catalunya hi haguessin crisis socials molt importants. Ves més, una gran entrada, perquè fos ella, entri amb els futbols calents i ataqu-hi. Tenim la sort de venir a un company que ha estat fins ara al secretari nacional de Catalunya, però que ara té una responsabilitat molt important a l'organització, que és el secretari de Política Sindical, d'Acció Sindical de la FIFA UGT, i que ho farà molt bé i que és una de les persones més preparades, us ho asseguro, dels nostres sindicats. I que ho volem. I que ho volem. Com veus, el cariño al final fa que la presentació sigui abrumadora. No ho volem. No ho volem agraït que m'heu invitat perquè encara estic en mi casa i ara mateix ho sabé que estic compaginant la Secretaría de Política Sectorial i Transició Justa de la UGT de Catalunya per la nova responsabilitat que tinc dentro de la organització. Però jo crec que m'han traïo aquí i han dit, Jose, t'han de venir perquè he sigut sempre un po' el cepito grillo amb aquest tema dels ODS. Creo que no he conseguido suficientemente... Bueno, que tots intentem que el tema dels ODS no és només un PIN. Jo crec que el tema del PIN està molt bé i al final és una campanya, si queréis, de marketing, però l'important és el que hi ha detrás i cal intentar decranar-lo. Jo no vull fer molta explicació dels distintos ODS per separat, sinó jo vull donar un poco una visió més general de qual és el papel que tenim des del sindicat o de la Unió General de Trabajadores i Trabajadoras per el cumpliment d'aquestes objectius. Qual és el papel que a nosaltres nos confieren estos Objetivos de Desarrollo Sostenible i que tenim que desenvolupar si realment queremos. I m'ha gustado molt la presentació de David perquè al final de tot el que ens habla lo tenim aquí. És a dir, la primera vegada que jo vi un poster on apareixen tots els Objetivos de Desarrollo Sostenible i vaig dir, ostres, això ho facem, això ho facem, això ho facem, això ho facem. Qual és el objetivo principal que debem tenir? Un poco el que comentaba Carlos. No només fixar-nos en el 8, sinó fixar-nos en que tots estan interrelacionats. Si hi ha una característica de... Bueno, els antecedents d'aquesta agenda són els Objetivos de Desarrollo del Milenio. Els Objetivos de Desarrollo del Milenio que es aprobaron en el año 2000 i que estuvieron vigentes hasta el año 2015 i significava que, per primera vegada, a nivell de Naciones Unidas tots els països posien una agenda comú. És a dir, es arribar al convencimiento de que no era possible abordar tota la transició hacia un modelo más sostenible si no hacíamos unas actuaciones de manera conjunta. Y la única forma que había era de marcar una ruta con una serie de metas que estuvieran cuantificadas y que fueran cronológicas para poder erradicar. En ese momento se hablaba de la pobreza extrema, de lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y otras enfermedades y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente fomentando la colaboración mundial para el desarrollo. Esto era una primera agenda internacional que se hacía sobre el objetivo de desarrollo y como fue la primera, era un poco la primera experiencia que se tenía y no se tenían las herramientas para poder terminar de desarrollarlo. Por tanto, el seguimiento de estos objetivos de desarrollo del milenio yo diría que hubiera sido francamente mejorable. ¿Qué fue lo importante? Que sí que sentaron las bases de otro proceso que se abrió a un diálogo social muy importante que fue el que al final desembocó en esta agenda que tenemos ahora. En la agenda 2030 y en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Que incluyen 169 metas y que además tienen unos indicadores de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que no sirve de nada si nos marcamos los objetivos y al final, de alguna forma, no somos capaces de evaluarlos. Y eso, la única forma de evaluarlos, es hacer unos indicadores que tienen que ser generales pero también acordes a cada uno de los países. este acuerdo está suscrito por 193 países, por lo cual es una agenda que prácticamente todo el mundo está alineado con ella y por lo tanto, bueno, hablamos de temas. Además, la agenda entró en vigor el 1 de enero de 2016 y sabéis que tiene el recorrido hasta el año 2030. Y podemos decir, bueno, y esa agenda que se hizo en 2016 con todos los cambios que ha habido y con todo esto que también nos explicaba David, ¿con toda esta serie de cambios sigue siendo vigente? ¿Pensáis que sigue siendo vigente? Es decir, cuando estamos hablando de objetivos que algunos a pesar de que nos vemos como que son alejados, cuando luego miramos los datos a nivel de Cataluña y después de abrir algún dato solamente para que nos demos cuenta de la importancia que tienen también determinados problemas, fin de la pobreza, hambre cero y parece que eso nos coja lejos, ¿no? Pero sabéis y todos conocemos, sobre todo nosotros, porque como comentaba David, nosotros estamos más sensibilizados con este tema y con los temas sociales en general, pues sabemos que siguen siendo generalmente valios estos objetivos. Pero fijaros, por ejemplo, el de energía asequible y no contaminante, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el de trabajo decente y el crecimiento económico, es decir, que está dentro del mismo objetivo, es decir, que son compatibles, es compatible tener un trabajo decente y en buenas condiciones con un crecimiento económico que sea sostenido y que sea sostenible también. Por lo tanto, son plenamente vigentes. Con esta agenda lo que se hacía era intentar, lo que se pretende es intentar encontrar un equilibrio entre tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Por eso es importante hacer un tratamiento transversal de todos y no serviría de nada y no sirve de nada avanzar en unos determinados objetivos y dejarte los otros atrás, porque al final no será posible cumplir con el objetivo general que es el cumplimiento de la agenda 2030. Los principios que la orientan, por tanto, son, como decíamos, la universalidad. Es decir, la ventaja es que es universal y, por tanto, es un discurso y un enfoque que es a nivel internacional y eso permite que si nosotros, como sindicato, alineamos también nuestras políticas sindicales con estos objetivos, es un lenguaje universal que va a ser internacionalmente aceptado y que podemos casar las políticas que hagamos desde los diferentes países. Otro de los principios es no dejar a nadie atrás. Es decir, al final el desarrollo sostenible tiene que ser si salimos todos y si todos vamos en la misma dirección y, como decía David, no entramos en esa horquilla entre ricos y pobres y lo que hacemos es que los ricos paguen para que todo el nivel social suba y que, por tanto, nos vayamos igualando. Y sin que nadie se quede atrás, con una cobertura social lógicamente suficiente como para que esto se produzca. Y luego las dimensiones, ¿eh? Se habla de las cinco P's, que es lo que se consigue con la Agenda 2030, ¿no? Habla de personas, planeta, prosperidad, paz y participación colectiva. Y en todas estas nosotros tenemos mucho que decir, pero fijaros, por ejemplo, en la parte de participación colectiva. Y ahora comentaré un poco más cómo desde el sindicato deberíamos de abordar estos temas. Lo que os decía, necesitamos una Agenda 2030, necesitamos algunos de estos objetivos y nosotros ya los tenemos superados. Pues bien, en Cataluña, según AROP, en el año 2020 teníamos un 26,3 de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Quiere decir que el 1 y el 2 no nos damos de la gente. Las colas del hambre las tenemos todos muy presentes, sobre todo cuando han venido las situaciones de dificultad que nos han venido, por ejemplo, con el COVID. Enrique, ¿qué tal? De los últimos datos que yo tengo, que seguramente serán más, de renta garantía de la ciudadanía, 170.000 personas oficiales de Cataluña. ¿173.000? ¿173.000? ¿173.000? El tener una salud, unos servicios públicos de salud, pues bien dotados, económica y personalmente, ya sabemos la importancia que ha tenido con la pandemia. Por tanto, un objetivo que es transversal a todo, en que aquí aparece como el objetivo 5, que es la igualdad de género, pero que es un objetivo transversal. Es decir, hay que tenerlo en cuenta, y esto siempre se lo he escuchado a Eva, me lo tiene muy bien enseñado, es que la igualdad de género es transversal. Hay que tenerla en cuenta en todos estos objetivos. Por tanto, no debe ser considerado como un objetivo aislado de ese objetivo 5. Bien, pues, ¿qué se está haciendo a nivel estatal y a nivel de Cataluña? ¿Qué están haciendo los gobiernos, que son los que están los primeros interpelados en las políticas sociales que nos ayuden a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues bien, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 marcó fruto también, no del diálogo social que nos hubiera gustado, pero sí con participación y diálogo social, la estrategia de desarrollo sostenible 2030. Donde se establecieron también unos indicadores que están vinculados al Instituto Nacional de Estadística donde podemos ver si estamos cumpliendo esos objetivos, esos indicadores que nos ayudan a cumplir estos objetivos. Y además se elabora un informe de progreso anual que creo que la última posición que teníamos en España dentro del ranking mundial de cumplimiento de los objetivos creo que estaba en torno a la posición 22. Pero sí que había determinados aspectos y el último análisis creo que es de 2021 y ese seguramente sufrirá alguna modificación, sobre todo en temas laborales. Es decir, en temas laborales estábamos en un cumplimiento bastante mejorable y eso, como se ha comentado también, se debe también a esa reforma laboral que se hizo tan agresiva que nos limitó de forma muy importante sobre todo en nuestra autonomía y en nuestro diálogo social bipartito que es la negociación colectiva para poder mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y en general de la sociedad en su conjunto. A nivel de Generalitat de Cataluña se estableció un proceso para acabar un proceso participativo en el que como organización también participamos para llegar a un acuerdo nacional de la Agenda 2030 donde nosotros fuimos miembros de la Comisión Promotora y que acabó con una firma el día 21 de febrero del 2020 justo antes de la pandemia con una firma de un acuerdo que desembocaba en la creación de una Alianza 2030. ¿Quién forma parte de esa alianza? Formamos el Grupo Motor donde estábamos patronales, sindicatos y algunas otras organizaciones y donde se pueden ir añadiendo otras organizaciones y asociaciones en base a una serie de... Es decir, tiene que haber unos compromisos concretos de cumplimiento de la agenda tanto de impacto en el resto de la sociedad como de cumplimiento interno y aquí también se pueden adherir empresas pero no se quiere que sea una marca que tengamos o que le demos a una determinada empresa o asociación sino que debe de implicar unos compromisos concretos. Y luego está en Cataluña lo que es el Plan Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 que es en el que se reflejan cuáles son los objetivos concretos que el Gobierno de la Generalitat además dividido por departamentos asume en materia de desarrollo sostenible. Pues bien, esto es solo para que entendáis un poco cuál es el esquema y ahora entramos un poco en la parte más sindical. Nosotros ya en el Comité Nacional que se hizo en febrero del año 2019 aprobamos que teníamos que hacer nuestros los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Incluso en la ponencia estratégica del último Congreso reforzamos este compromiso y un compromiso al final en la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo sostenible de la economía, de la sociedad y medioambiental. Y desde entonces hemos estado trabajando en una serie de... en un proyecto que no he sido capaz de acabar de concluir porque no lo he podido terminar y ahora no va a ser posible pero dejaremos deberes a los compañeros para hacer... Era un proyecto que era los objetivos de desarrollo sostenible como objetivo de desarrollo sindical que al final de lo que se trataba era de alinear lo que es nuestro programa de acción como sindicato dividirlo en estas casillas de los distintos objetivos para poder identificar claramente cuál es la acción sindical que hacemos y dentro de qué objetivo de desarrollo sostenible iría. Por tanto, bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Al final, como decía, si vemos aquí los distintos objetivos sabemos que desde las organizaciones estamos trabajando en todos ellos pero nos falta el nexo de unión y el nexo de unión tiene que ser precisamente la agenda 2030 y eso también desde el propio sindicato desde la propia UBT lo tenemos que propiciar y tenemos que ser capaces de articularlo a través de una herramienta que sea la centralidad que sea esta agenda 2030. Y os digo que, por ejemplo, ahora cuando he asumido las nuevas responsabilidades es uno de los temas que le he propuesto a Mariano que es mi nuevo secretario general que es poner la agenda en el centro y que sea el elemento vertebrador de todas las políticas que hacemos desde nuestra organización. A nivel internacional la Organización Internacional del Trabajo ya elaboró un programa de trabajo decente que tiene cuatro pilares fundamentales en materia de objetivos de desarrollo que es el empleo decente, garantizar los derechos de las personas trabajadoras, extender la protección social y fomentar el diálogo social con el elemento de la igualdad de género como os decía, como elemento transversal. ¿Cuál es nuestro papel? Como os decía, aparte de integrarlo dentro de las propias políticas que hacemos como organización sindical y de alinear todas nuestras estrategias en torno a la Agenda 2030, nosotros tenemos una responsabilidad muy importante que es hacer cumplir a los estados y a las administraciones públicas tanto estatales como autonómicas como a nivel provincial o interprovincial a los agentes locales hacerles cumplir esta agenda. Que esto no suponga solamente una hoja de ruta que marca una página web donde puedan introducir todos los objetivos que tienen los indicadores y que no se haga seguimiento. Lo digo porque nosotros dentro de los órganos de diálogo social que tenemos y las distintas mesas que tenemos con las distintas administraciones nos sentamos para discutir temas que están dentro de esos indicadores y de esos objetivos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, oiga, primero alineen, es decir, este planteamiento que nos están haciendo cómo ayuda a que se cumpla con la Agenda 2030. Yo pongo un ejemplo del último Pacto Nacional para la Industria que firmamos en el mes de septiembre. Desde la UGT pedimos que en cada uno de los bloques se identificaran claramente cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que ayudan a cumplir ese pacto. Y alinear todo eso con la estrategia y con la planificación que tiene el propio Gobierno de la Generalitat. y aquí lo que le hicimos fue interpelar al CATS, que es el órgano asesor del Gobierno de la Generalitat en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, interpelarlo a que estudiara el Pacto Nacional para la Industria e hiciera un informe para saber si realmente con ese pacto estamos cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los compromisos que tiene el propio Gobierno y que asumimos las propias organizaciones firmantes del pacto. Y al final lo que se va a hacer en este caso en concreto dentro del Pacto Nacional para la Industria es elaborar una serie de indicadores concretos sobre el pacto y hacer una evaluación anual. Es la única forma de que al final sí que esas políticas públicas que vemos que tienen un impacto directo sobre la agenda realmente se puede hacer un seguimiento de que realmente es así. pero además con todo lo que hacemos desde nuestra organización se hablaba de la reforma laboral es indudable que seguramente el indicador de los indicadores del Objetivo 8 los vamos a cumplir y los vamos a mejorar. Es decir, vamos a mejorar esos indicadores y cuando salga la próxima evaluación de España seguramente vamos a ver cómo mejora. Producción de las desigualdades y yo como bueno un acuerdo reciente con la Generalitat que lo anunciamos en redes esta misma mañana el acuerdo para aumentar un 8% y que llegue a los 615 euros mensuales el tope para acceder a las prestaciones sociales que lleva 12 años congelados la subida del salario mínimo reformas tributarias que también estamos pidiendo que sean más redistributivas y que garantice que tengamos unos servicios públicos fuertes y en general pues la transformación de este modelo productivo que como nos comentaba David estamos en una plena transformación hacia una economía más verde más digital y donde los el elemento vertebrador tiene que ser hacerlo a través de criterios de transición justa por tanto no nos es válido si no es así y eso tiene mucho que ver también con el desarrollo de la propia Agenda 2030 y ya para acabar yo creo que también aquí hay mucho que hacer desde la representación legal de las personas trabajadoras en las empresas aquí a veces no somos conscientes de que por ejemplo hay una ley de información no financiera y diversidad que las empresas de más de 250 trabajadores en base a una directiva europea tienen que informar de prácticas que tienen compromisos sociales y ambientales que afecten a la sociedad esto tiene mucho de responsabilidad social pero no solamente de hacer un informe sino que realmente yo a veces se lo digo a las empresas la responsabilidad social de la empresa empieza por tener a sus propios trabajadores y trabajadoras en las condiciones dignas no solamente de hacer una memoria que tenga 200 páginas y que al final esté vacía y aquí la representación legal de las personas trabajadoras tenemos un recorrido importante de comprobar que efectivamente esto se hace y luego el elemento de la negociación colectiva la negociación colectiva tanto a nivel de organización a nivel sectorial como a nivel de empresa pues aquí también hay muchas posibilidades de los propios convenios colectivos mejorar y ligar cláusulas que vayan a encaminar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y aquí nosotros somos los que también tenemos que darles esas herramientas y esas cláusulas tipo que os permitan poder trasladarlo a los convenios colectivos y solamente lo que hacemos tenemos aquí la posibilidad que veáis que hace poco con la ayuda de Carlos que se pegó aquí una currada hicimos una renovación de la página web y tenemos perfectamente identificado aquí en el apartado de temas donde está la agenda 2030 tenemos perfectamente identificados todos los objetivos todas las noticias que van vinculadas con la agenda 2030 y recursos como publicaciones y vídeos y enlaces interesantes sobre aquí tenéis por ejemplo el plan nacional para la implementación de la agenda 2030 y cuando entráis en cada uno de los objetivos para tener más información pues veis que aparece la descripción de cada uno de los objetivos los retos los retos que tiene ese objetivo y mira precisamente en este aquí y un vídeo un pequeño vídeo que se hizo desde Sindicalistas Solidaris sobre un vídeo muy pequeño que además se puede distribuir porque también una de las labores más importantes es hacer lo que estamos haciendo aquí que es la labor de difusión y aquí tenemos ah pensé que no se iba a escuchar pero bueno así así este lo es a ver si 168 milions de nens y nenes estén obligados a trabajar 24,9 milions de personas son víctimes del trabajo forzos 2.000 milions de trabajadores y trabajadoras tienen feina en el sector informal 6.400 personas moren diariamente a causa de accidentes laborales aconseguir un nivel de vida a la DNA es un dret humà y la base de las sociedades democráticas pero el creación económico desigual y la taxa insuficient de creación de ocupación ofereixen a los trabajadores y trabajadoras feina de poca cualidad y explotación negantlos el dret a convertir el progreso la creación de ocupaciones productivas y innovadoras de cualidad el trabajo es un derecho y no puede ser un privilegio el creyente económico sostenible sòlid e inclusivo genera de recursos para proteger un entorno para concluir como comentaba también David nosotros el sindicato tenemos que ser el elemento que vertebre esta sociedad que haga que estos cambios se hagan de una manera justa y si puede ser y la podemos alinear con la agenda 2030 mejor como decía es una manera de internacionalizar nuestro discurso y de que dentro de la organización vaya calando esta agenda 2030 y que entre todos podamos contribuir a su cumplimiento ya sabéis que en el último congreso hicimos un PIN que al final el PIN lo que hacía básicamente era pues eso meter de forma a transversar todos los objetivos y dividirlos en nuestros tres principales objetivos que fueron las tres banderas de nuestro congreso que fue la bandera verde con unos objetivos verdes en cuanto a en cuanto a sostenibilidad y medio ambiente el de la igualdad que por supuesto es transversal y lo de los derechos sociales pues yo nada más y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queréis que pongamos claro ahora abrimos un turno o dos tres porque está cambiando en la siguiente mesa siempre nos empezamos un poquito tarde y vamos tarde abrimos un turno no de palabras esto esto es lo que tengo aquí de palabras de preguntas de opiniones de lo que queráis ser de reflexiones aquí no se nos viene a preguntar se viene también a opinar para que el exponente pueda responder con otra opinión o con lo mismo o reforzarlo venga quien quiere hablar ahí había alguien que levantaba la mano puede levantar la mano no no pero bueno ya no hemos aclarado yo es que quería el vídeo que queréis claro lo tenéis aquí cada objetivo tiene su vídeo por tanto yo porque no la tentación siempre es muy fuerte cuando uno es sujetista yo estoy haciendo una cosa ahora y yo mientras linkeé la página web y le pedí a los compañeros del máster que minasen los vídeos donde estábamos hablando de los OTS y me preguntaban gente de Sudamérica de otros países que podían hacer que podían ir le dije mira este ejemplo y esto es trabajo sindical y esto y les encantaron gente del resto del mundo o sea linkeé la página web me dirigí a mirar los vídeos y miraban muchos correos es muy potente esta herramienta que se hizo yo he dedicado a José y Mr. Carlos porque está muy bien no sólo estaría muy bien que la enviaseis por correo electrónico a nuestros afiliados a los trabajadores etcétera etcétera ¿vale? porque es un buen trabajo joder que haces un juego bien pues venga opiniones yo ya que no abro el fuego yo yo cuando hay un gobierno o hay un hay un hay un hay un hay un empresario hay un sector financiero cuando no se quiere que se avance en esto y nosotros incidimos en muchas cosas no te dicen no no ustedes son sindicatos nos centramos en el objetivo 8 yo por eso le diría a José todos los objetivos están implicados no son compartimentos están y cuando lees todas las metas y vas avanzando objetivo tras objetivo tienes la sensación de que se repiten metas ¿no? tiene otra sensación y no se repite la meta pero sí que está hablando en el fondo de cosas de las mismas cosas que se relacionan ¿no? y yo bueno pues creo que que nuestro trabajo no sólo centrarnos en el objetivo 8 sino que como sindicato de estudio político yo creo que nosotros tenemos la obligación de entrar en más ámbitos ¿no? por ejemplo el tema energético que te comentaba yo al principio en fin el tema industrial es decir eso que te indicaba la empresa es nuestra también es un espacio de convivencia nosotros tenemos que plantear y planificar es decir tenemos que estar en la gobernanza de cómo se hacen las cosas ¿no? Sí, sí es que los objetivos solamente están ahí lado por un cuadrito pero al final la agenda es completa y es única es decir aquí no se puede entender y no hay ninguno de los objetivos que toques y que esté aislado ¿no? al final se interrelacionan todos entonces bueno yo creo que como comentaba Carlos aquí tenéis tenéis una herramienta también un libro que creo que también ahí lo tenemos colgado en la web que está muy bien porque este nos habla de transición justa y objetivo de desarrollo sostenible y aquí da ejemplos de cómo el objetivo 8 por ejemplo lo tenemos interrelacionado prácticamente con todos los objetivos ¿eh? cómo no es un elemento aislado y que por lo tanto desde la centralidad nuestra como organización sindical evidentemente centrada en el trabajo ¿eh? pero luego que eso digamos enriqueza que está con los temas sociales y que además es el catecismo nuestro también y que hemos yo creo que hemos sido capaces de integrarlo también dentro de o integrarlo más aún dentro del discurso también que tenemos desde el ámbito de la política sindical pues que todo esté interrelacionado al final para que esto tenga una coherencia y que al final de aquí de estos cambios que todo el mundo coincide que deben de ser a mejor salgamos reforzados la única forma es tratarlo de manera holística y de forma integrada y a veces tendemos a a trabajar en departamentos estancos y no terminamos de conectarlo por eso la importancia de que esto pueda ser eh el elemento transversal que nos permita unir todo todo el discurso y luego tenemos tenemos el libro que os han repartido es un libro que también hicimos que habla de temas concretos que explica yo creo que explica bastante bien cada uno de los de los objetivos y además dice cuáles son las cosas que podemos hacer para conseguir cumplir con este objetivo porque al final no sirve de nada que la agenda se la demos a los gobiernos que al final dependerá de los árboles políticos y de los movimientos políticos que hay en cada momento para que al final pongan más o menos énfasis en su cumplimiento pero para hacer que esto no sea simplemente un BIM que no sea un bueno pues un 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 programa más sino que al final realmente de aquí podamos sacar unos resultados y un y un rendimiento que nos lo van a dar los indicadores por lo cual va a poder ser medible y bueno y ahí tenemos que seguir nuestra organización aquí tenemos mucho mucho que decir a todos los niveles Venga Núria 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 Carlos ¿Quién de los dos quedamos? Núria a ver si me sabré si me sabré si me sabré no, per mi lo importante lo importante es precisamente que nos lo importante es que también es que es que es muy importante dentro de la organización también es complejo porque a veces nos hace entrar en determinadas contradicciones es decir cuando tú hablas de los retos medioambientales de los distintos sectores y ahora que soy el responsable de coordinar siete sectores muy diferentes cuando entras en eso puedes entrar en contradicciones de unos con otros por tanto pero eso no nos debe hacer arrugarnos al contrario tenemos que hacer una reflexión dentro de cada uno de los sectores para luego elevarlo y tener un discurso central y una centralidad en ese discurso que al final sea pues eso un desarrollo sostenible del conjunto de los sectores y de las actuaciones que se lleven pues en todos los ámbitos y por eso es complejo por eso es complejo porque tendemos a cada uno a hacer lo nuestro y y como caemos en ciertas contradicciones no ponerlo en común con otras porque al final bueno pues eso es lo complicado pero yo creo que eso lo que nos debe es animar a a todavía ponerle más esfuerzo y a dedicarle bueno más tiempo a hacerlo y debatirlo y reflexionarlo luego el problema que tenemos un poco a veces es que esto de dónde depende de qué secretaría bueno pues igual debe de depender directamente de secretaría general y que sea un tema que como es tan transversal pues sea la propia secretaría general la que la que impulse al resto de secretarías a contribuir a al cumplimiento ¿no? y al seguimiento de los objetivos sabe caminar sobre la tradición y sobre la más como nosotros y gestionar las contradicciones yo recuerdo que hace unos años en el Bajo Obregat un día estaba a la 10 parando un desahucio y 48 horas después estaba negociando un expediente en el Bajo Obregat por el Comité de la Nostro una empresa que hacía de nofos para el BBVA para que fíjate la contradicción más contradicción pero eso yo no me encontraba ya que llevo años Carlos bueno de cierta manera ya José ha contestado un poquito lo que iba a comentar sobre el tema la contradicción destacar que debe llegar un día que esto deje de ser una declaración de intenciones o un objetivo y sea una realidad pero es difícil nosotros nos sentamos a veces en las mesas de negociación sobre terrenos de la industrialización sobre por ejemplo una comaca que ha sufrido y está sufriendo bastante y claro cuando tienes que poner en valor realmente los puestos de trabajo o las empresas que pueden conseguir a cambio de que a nivel paisajístico se vea un molino o una placa solar por ejemplo ahí es donde está el tema de la contradicción entiendo que hay que decir y esto también y el punto 8 también ligado un poco con el ponente anterior con David quizás tenía que haber hablado antes pero ya que tengo la palabra lo digo ahora que nos hemos engolidado mucho cuando ha dicho que las diferencias económicas las iban a pagar los ricos sí sí o sea de puta madre ojalá pero mientras los poderes políticos y los poderes mediáticos tengan detrás las grandes fortunas me parece a mí que nos vamos a olvidar de eso eso creo que también lo entendemos todos así que como declaración de intenciones ojalá la pobreza la paguen los ricos igual que esto ojalá se ponga todo pero la realidad se nos pone en el sitio nada más bueno yo aprovechando que José ahora tiene una responsabilidad eh federal o sea estatal y seguro que va a ir mucho a Bruselas y seguro que va a ir a muchos sitios y tengo la suerte de que va a ir y también tengo la suerte de que destacarme yo una última reflexión yo veo que la organización de trabajadores este tema se la toma en serio yo veo que comisiones obreras también también veo veo que la HCL también veo que la C7 francesa también veo también veo pero no no me llega eh el trabajo que se está haciendo desde la Confederación Europea de Sindicatos bueno cada año los estados deben de presentar ante Naciones Unidas tú sabes un balance donde se plasma el cumplimiento de los objetivos en que media está bueno pues organizaciones no gubernamentales tienen la capacidad de elaborar informes sobre el informe que cada estado plantea y tal pero y ahí la Confederación Europea de Sindicatos tendrá que jugar un papel importante no nos llega yo estos últimos años José ahora que vas a estar ya que entra ya que entra Carmen ahora dentro de un momento yo os pediría y bueno yo está también y aquí eh está está también aquí Manolo Salgado está también aquí tiene responsabilidades eh en esos ámbitos yo en esos últimos años estoy viendo muy muerta nuestras confederaciones que superan el ámbito de Estado pero las estoy viendo muy muertas y veo poca participación según que estamentos y según que organizaciones yo creo que eh ciertos organismos habría que revitalizarlos a corto plazo porque no nos ayudan luego cada estado a poder forzar apretar eh implementar medidas y poder participar en el gobierno con las cosas y ya está José si quieres decir algo más yo agradecer a José todo el trabajo que ha hecho en esta materia yo sí me creo esta esta cuestión bastante vengo de un negocio eh donde he trabajado toda la vida con un bien público y un bien de primera necesidad por lo tanto sé de lo que es las tres recursos en ese ámbito yo esto me lo creo y agradecerle a José el extraordinario trabajo que ha hecho la UF de Cataluña eh eh agradecerles a los compañeros del área externa el trabajo que hacen cada día en todos sus ámbitos a Nuria a Eva a Enriqueta y a todo el equipo técnico que nos da cobertura el trabajo que hacemos en esta materia eh que de verdad que se hacen muchas cosas y se pone mucho esfuerzo y mucha dedicación y lo único que os pedimos es que nos deis cobertura y que nos ayudéis porque 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 hemos de tirar esto adelante y hemos de ayudar a la Federación Estatal y a nuestra Confederación para que estos objetivos en el ámbito del Estado español y más allá y en Cataluña pues pues funcionen ¿no? agradecerle a José todo el seu trabajo agradecerle a las fuerzas a pulsar y agradecerle a la carne ¿no? y y pasamos la tabla ¿no? aplausos 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 aplausos